Este vídeo lo grabé para hacer un teaser de Fusion 360 de los cursos que iba a dar en bueno tanto empecé uno en octubre en Barcelona y luego hay otra edición en diciembre entonces bueno de paso aproveché para pues para grabar un vídeo y colgarlo aquí y lo único que hice un fallo es que no cambié la resolución y la parte está de aquí abajo de la pantalla no aparece que es justo la parte del historial entonces bueno como todo se utiliza con el módulo school prácticamente pues tampoco hay mucho que enseñar pero bueno simplemente que lo sepáis y nada damos paso al vídeo hoy vamos a hacer algo sencillo utilizando bueno varios workspace usaremos primero el de sculpt para crear formas y después pasaremos al model para acabar de retocar cosillas entonces lo primero vamos a necesitar vamos a hacer una aceitera simplemente el típico diseño y para eso vamos a utilizar una imagen que la voy a poner en la parte de aquí entonces bueno simplemente es dejarla dejarla caer luego lo ajustamos tienes una opción cuando tienes un canvas que se llama calibrate que te permite precisamente poner qué dimensión de un punto a otro qué dimensión tiene entonces bueno no tengo ni idea de cuánto mide una aceitera pero como si fueran 15 centímetros vale luego qué más tenemos tendría que moverla un poco para que quede un poco más centrada eso sería edit canvas entonces puedes una puedes moverla incluso podríamos ponerle como que la idea es hacer un revolver luego cuanto más se parezca mejor entonces ahora lo que haría sería retocar bueno vamos a hacer una spline que va a seguir esta línea de aquí y entonces luego con un revolver que es girar en torno a este a este eje de todo el cuerpo que será la primera parte para eso voy a pasar a la parte de sculpt que se accede directamente con que informe es formas libres te avisa que es entrar en el entorno vale y hace más y hago las planes directamente voy a hacer la partir desde el punto de origen este vamos a hacer unos cuantos puntos entonces aquí la gracia de las planes y que puedes ir ajustando este por ejemplo lo quiero que sea que sea horizontal luego de aquí quiero que se vaya un poco más entonces aquí tengo problemitas vale este que se junte más por aquí aquí en realidad cuantas menos hagas mejor ahora está hecho demasiadas me convendría sacar uno de estos puntos de hecho pero como estoy en directo va a seguir así vamos a juntar junto juntar está un poco más que el perfil está un poco más para adentro y aquí aquí tengo tendría que hacer un poco un poco lo podré seguramente vale y luego tengo las dos curvitas estas que bueno también las puedo hacer con con splines lo que pasa es que no quiero que tengan la continuidad de la curva entonces las hago por separado hago primero esta que la llevo hasta no sé dónde pongamos hasta aquí y la corto y luego voy a hacer otra que va a ir hasta aquí y también la termino y ahora vamos a ajustarlas entonces ajustarlas es darles un poco de forma hasta que vayan donde queremos y está igual tienes los tiradores estos que puedes cambiar la rotación extensión y ángulo bueno más o menos tampoco hay que hacer aquí una filigrana ahora mismo vale ahora que ya tenemos esto vamos a hacer el revolve y sería create revolve seleccionas el perfil que quieres que es este tienes que decir que ángulo vas a utilizar hay que ángulo y que ag perdona que el eje es este de aquí y con esto ya nos sale esta esta forma que hago no está bien puedes bueno en este caso por ejemplo la como tiene muy pocos y pocas caras tiene que ajustarlo como puede pero si verás que si le añades más caras ya se va acercando a la forma de la spline ahora mismo con 14 con 15 ya me cuadra bastante lo puedo dejar que más una me quedaría hacer esto para esto puedo usar pipe el pipe sigue un trazado un paz que lo voy a hacer con otra spline es bueno por ejemplo aquí me conviene que entre dentro será más fácil vamos a al coger el si mejor que entre dentro y vamos hasta lo que sería por aquí en medio entonces otra vez como siempre hacemos lo ajustamos para que quede con la forma que buscamos aquí esto habría que extenderlo un poco más vale y podríamos decir podríamos decir que ya está bien así cierro el sketch y ahora voy a hacer el pipe create entonces es este le digo smooth y tengo que añadir donde está esto ah no aquí está el grosor 10, 10, 11, bien si vale bueno tenemos este de aquí y este lo podemos hacer con un loft por ejemplo que vaya desde desde un perfil hasta este otro para eso voy a hacer primero voy a dibujar dos splines que me van a servir de guías para el perfil que se expanda habría otra manera podrías crear una forma de este estilo e ir deformando hasta llegar a la forma esta de aquí que quieres pero bueno en este caso como estamos con splines pues sigo con ellos entonces que esté enfrente voy a hacer también que pase a través y que llegue hasta ahí pero como tengo dos curvas necesito un par por lo menos vale bueno aquí casi no hay que tocar nada con esto ya vale y después hacemos la otra también adentro una por aquí y otra esto hace una forma así vale me la traigo aquí esta está bien esta vale que más bueno y entonces ahora tengo que hacer bueno voy a hacer una línea de de referencia que de hecho es solo de construcción aquí también voy a hacer una línea de referencia que es solo de construcción construcción es cuando le marcas este de aquí o le apretas a la X queda así en en centellado o en puntillado y eso es que no te cierra no te cierra perfil solo el site de ayuda para construir formas y ahora voy a hacer un un círculo aquí y otro aquí que serán los perfiles que usaré para para hacer el loft vamos a ver entonces bueno para eso primero necesito un plan donde aplicarlo sería plane angle entonces te voy a escoger la línea que quiero ángulo 0 vale ahora esta ya la tenía seleccionada y repito la operación pues hacer el botón derecho repeat plane angle y seleccionar esta otra vale ya tengo dos planos ahora puedo hacer una circunferencia entonces si creo una un nuevo sketch que cojo el plano este podemos proyectar con la P los dos puntos de la que no sé dónde están este punto y este punto que eran los de la spline y ahora directamente puedo hacer un círculo de dos puntos que es este de aquí y voy a hacer del primero al segundo entonces con eso ya tengo ya tengo un perfil bueno no se ve si le saco si escondo el objeto es un perfil vale y voy a hacer lo mismo aquí create sketch en este plano project de los dos puntos este y este ok sketch two point circle uno y dos listo y ahora vamos a por el loft entonces esto hasta lo puedo esconder para que no lo moleste el loft es otra proyección de creación porque estoy haciendo forma a partir de perfiles primer perfil este segundo perfil este vale y ahora va directo pero tú le puedes añadir raíles que sería este raíl y este raíl vale ya me los pone en la forma correcta uniform bueno necesito mucho más es ver que queda así tiene sentido con la forma pues para adelante vale ya tenemos las tres las tres formas o sea que aquí ya hemos terminado he utilizado el form porque el pipe con el patch con superficie se podría haber hecho bastante esta parte y esta parte nos podríamos haber hecho igual pero no tiene no tiene el pipe también podría haber hecho dibujar aquí un circulito y hacer un sweep un barrido a través de de este de esta spline sería otra opción dentro de superficies entonces ahora nos vamos a precisamente a superficies porque vamos a unirlo vamos a unirlo todo que es el patch módulo patch pensando que incluso podríamos hacer un thicken directamente y cortar lo que sobra vamos a probar entonces sería desde aquí haces modify thicken seleccionas la spline un milímetro hacia dentro uno despline body puedes coger las dos no tengo que hacer uno por uno vale por la normal lo mismo repetimos thicken thicken de este este me ponemos dos milímetros hacia dentro y lo hago de hecho y luego de este modify thicken de menos uno esa es una vale ok bien y ahora ya tenemos tres cuerpos que pueden pasar a sólidos si vamos a model ya tengo uno dos y tres entonces aquí hay partes que no no me interesan bueno pues puedo hacer por ejemplo esto lo puedo hacer desaparecer pero voy a sacar el canvas de momento que me molesta entonces este lo puedo puedo hacer un split body y el splitting tool darle a este ok entonces en principio tengo esto que lo puedo ahora lo puedo eliminar siempre remove no le dais al delete porque el delete te elimina el objeto y si luego tienes bueno en este caso no pasaría nada pero si tienes luego referencias te da problemas y por el otro lado este otro que es el body 4 remove también vale ya tenemos un objeto aquí más sólido por este lado también tendré un trocito que me sobra entonces tengo que hacer el split body otra vez modify split body cojo el cuerpo cojo la splitting tool que es esta o sea esta será la que corte a este y adelante entonces ahora otra vez vamos a coger esta pieza de aquí cuando marcas te ya te indica cual es y aquí no me parece la opción entonces tengo que irme al objeto y ponerle remove vale y queda en el historial como que he tenido ese objeto en algún momento y luego lo he hecho desaparecer que es diferente de delete que desaparece como si no hubiera estado nunca vale que me faltaría bueno aquí tengo este reborde que es bastante feote entonces podemos hacer una algo en vertical aquí vamos a usar primero un sketch que va a ser en el plano xz y para tener las referencias de donde voy a cerrar esto puedo coger y hacer proyecciones entonces con la p de project me haría lo que me interesa me ha proyectado esta raya que es la la circunferencia de aquí en el plano que estoy mirando esta raya que también me interesa esta también y bueno pongo esta también vale entonces ahora si saco si miro el plano frontal elimino el objeto tengo como bueno tengo como esto de aquí ¿no? que el sólido llega hasta estos puntos y yo quiero que me quede como un poco más más adentro en vertical pues nada voy a coger y hago un poco de ah saco de aquí luego vamos a hacer de aquí aquí de aquí aquí y de aquí hasta aquí vale entonces si vemos el objeto de nuevo lo que he cogido es estas partes y me falta proyectar esto no esto no lo he proyectado leches vamos para atrás edit sketch y pdproject esto y esto porque quiero que me quede el perfil para rellenarlo también vale entonces seguimos vamos a hacer ahora un revolve que será toda esta parte de aquí que quiero cubrir create revolve y entonces es este trozo este trozo este este y este bueno este quedará un poco feo porque sobresale así el vidrio bueno lo dejo así y seleccionas el eje que es el z entonces por defecto como que en algún momento se cruza él te asume que lo quieres cortar pero en realidad lo que quieres es unir y vamos a a darle vale entonces ahora nos queda ya cerrado como tendría lógica ¿no? muy bien ¿qué más nos falta? bueno pues todo esto lo podemos unir en uno solo modify combine join vale y ahora ya es una pieza que es la la aceitera ¿qué nos faltaría? pues el tapón ¿no? porque bueno queda más mono con tapón podemos volver al plano al sketch que teníamos edit sketch que ya tengo las referencias oculto la aceitera y hacer que entre una bueno pues podemos hacer desde como podemos hacer como es cilíndrico vamos a hacer un revolver otra vez que vaya por aquí bueno ahora lo arreglamos que solo salga un poco que vuelva de vertical y vuelva para abajo entonces esta la vamos a hacer que coincida con el punto este de aquí vale esto ya me está bien ya es verdad estaba en horizontal vertical lo ve por bueno bueno aquí estamos yendo rápido lo normal sería definir las medidas en todos los sketch que tenemos que ahora están en azul y tendrían que acabar en negro ¿no? y ¿qué nos falta? bueno el revolve para crear este o sea si vemos ahora lo que tenemos esta aceitera vamos a hacer el tapón create revolve todos los todos los perfiles que queremos que son estos anglo este new body vale y este será tapón tapón vale y con esto ya tenemos ya con los sketch ya está el objeto pero la gente tampoco lo quiero nos faltaría pues bueno aplicarle materiales y renderizar vamos a a render appearance entonces ¿qué le vamos a meter? pues un vidrio a este objeto puedes aplicar a cara o a objetos caros objetos el objeto o sea el body es como el principal y las caras van encima de los bodies o sea que sobre escriben pero si tienes caras fijadas y le machacas cambias el body te pregunta a mí me olvida de algo de ponerle fillets por aquí entonces antes de seguir con esto vuelvo para atrás F de fillet entonces es encontrar el el que es y hacemos bueno un milímetro dos milímetros dos milímetros para este esto también lo podemos siempre das control puedes escoger más y con control de nuevo este otro y así queda como más forma de vidrio ¿no? vale vuelvo para el render ahí ya le he aplicado el material ya se ve que es vidrio y me falta ponerle un tapón de bueno le pongo walnut que es oscuro y ya está entonces podemos bueno si le damos al al rendering canvas lo que va haciendo es que va haciendo va haciendo iteraciones y va renderizando en la misma pantalla lo único malo es que si lo mueves vuelve a empezar desde el principio si mueves lo que sea la cámara o el objeto pero bueno te sirve para ver un poco que pinta tiene directamente lo suyo si no es ya entrar en bueno hacer el render tienes varias opciones aquí tienes para cambiar iluminaciones y entorno y luego el render lo puedes hacer en local o a través de la nube esto era mientras se acaba de renderizar esto entonces bueno esto es un poco el resumen lo hemos cogido de un dibujo para coger la forma de la aceitera vía splines he usado el módulo sculpt porque pero en realidad no lo he usado demasiado porque la gracia del sculpt es que puedes mover puedes mover las superficies y en realidad lo que hemos hecho es un revolve un loft y un pipe cogí sculpt porque el pipe me permitía hacer el asa de la aceitera fácilmente vía pipe y después lo hemos pasado ya al módulo model y hemos acabado de retocar pues la cerrar esto para que sea más sólido y ponerle fillets en en las intersecciones y bueno y un tapón de de que no vuelve no tira roble me parece y y bueno con esto ya está ya ya hemos terminado la sesión entonces nada seguiré como siempre haciendo vídeos y voy subiendo cuando puedo porque no es precisamente la actividad principal pero bueno está bien esto también me gusta el hecho de compartir un poco de las experiencias que voy teniendo con fusion 360 y nada más me despido por hoy que voy a hacer que voy a hacer con Gracias.